Hola, hola. Me encuentro en compañía de Lina Marcela Castillo, denunciante del concejal Forman Morris por acoso. Para mí es importante la voz de las mujeres y por eso respaldo esta columna de opinión con la voz de Lina. Lina, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Lina, ampliamente has denunciado al concejal Forman Morris por acoso. En muchísimos medios hemos conocido la historia. ¿Tienes algo que agregar o demandar? Demandar la persecución que tengo actualmente por parte de sus asesores, a nombre de que lo digo, de sus seguidores. Entiendo completamente que este hombre, y que incluso para mucha gente es increíble lo que es las acciones con lo ocurrido, pero sobre todo el llamado a reconocer los hechos. Me parece a mí una parte de respeto que me revictimicen, que me cambien las fechas del juego. Yo pasé de ser víctima a victimaria, entonces él ahorita es la víctima y yo soy la victimaria. Entonces no estoy muy de acuerdo con ese tipo de afirmaciones que ha dado y pues sobre todo que acá estamos y creo que vamos a seguir haciendo denuncias colectivas para poder sacar a flote las cosas que de verdad tienen que sacar. El concejal Coleman Morris dice que se atrevió a afirmar que usted es una nadie y que no tiene con qué pagar un abogado. ¿De dónde sale esa información y qué tiene que decirlo al respecto? Bueno, hay un testigo, también es una de las propuestas que hay para comprobar un poco también entre los argumentos y pruebas. Era una persona que trabajaba con él, por el cual él también me manda una razón, alertándome de la denuncia que me iba a hacer en estos días. ¿Y si te da el hijo de espíritu? ¿Cómo lo dijo? No tendría, yo no era nadie, no soy nadie. No tengo cómo pagar un abogado y lo que era yo terminaba en la cárcel este año. Ah, en la cárcel. Esto pasa frecuentemente en Colombia y por eso las mujeres tienen miedo de denunciar. Por un lado nos dicen que no es hora de callar, pero por otro lado hay unas jugarretas y pericias políticas y jurídicas en contra de las denunciantes. No dejan hacer el débil proceso. Hay obstáculos para acceso a la justicia y por eso es importante la voz de Lina hoy. Lina, usted como negra e indígena que se reconoce y es, ¿qué piensa del respaldo del partido Máez a la candidatura de Jolmán Morris? Yo reconozco totalmente que los espacios políticos tienen que ser amplios, pero no reconozco que entre las mismas organizaciones políticas estén tapando este tipo de acciones. Jolmán Morris no representa a las comunidades indígenas. Por lo que es a la mía no la representa. A muchas mujeres no representa. Y la postura que tiene Máez frente al apoyo a Jolmán Morris me parece casi que una cachetada a la opinión pública, sobre todo a los movimientos de resistencia indígena en Colombia. Usted se quedó sin empleo gracias a ser valiente y denunciar. ¿Cierto o falso? Totalmente cierto. ¿Qué sucedió? Pues, yo no sé si es que entre hombres están dando la mano para, digamos, no salir de la zona de denunciar. ¿De confort? Sí, llamaría yo a la zona de confort. A mí me he suspendido un trabajo que estaba haciendo con comunidades por intervención en el marco pedagógico y en la institución educativa. Después de haber dado las declaraciones, me pasaron de 24 horas cuando ya tenía mi carta de que ya no estaba habilitada para dar clases. Nada, yo te invito a ser una mujer putamente libre. Vas muy bien. Feminismo artesanal te reitera todo el respaldo en el proceso, lo que necesitas. A nivel de comunidad, hermandad, a nivel de psicología, a nivel jurídico, si lo llegas a necesitar, pero tengo entendido que por ahora no lo necesitas. Lo que necesitas, feminismo artesanal, el feminismo de las nadie, señor, señores y señoras, yo quiero decirte que debería sentirte orgullosa que te llamen nadie. Porque cuando alguien hace eso, está demostrando su clasismo y está demostrando que no merece el apoyo de las nuevas ciudadanías. Mujeres Ardidas de Juan María de la Torre. Chao, chao.